Chaloza 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 Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo aún necesito vacaciones Ni dolores de cabeza solo quiero que me avisen Si esta noche! Hay una tienda Lelolo, Leloyj. Ay �aa Y etc... Lelolo Leloy. Ay,reando Lelolo Leloy. Bocizando Lelolo Leloy. Ay,reando Lelolo Leloy. Ay,reando Lelolo Leloy proyecto Lelolo Leloy y Bocizando Lelolo Leloy. Ay,reando Lelolo Leloy. Ay,reando Viste de 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 dentro Lel builder Me llamo, vente con que se me puso de una dama Yo no llamo la fama Así que a él Tanto mí Vacaciones y dolores de cabeza Solo me vas a mis amigos Un trajito de cerveza Necesito vacaciones y dolores de cabeza Solo quiero a quien me avise Si esta noche hay una dieta Lelo, lelo, lento Palali, palala Palali, palala